Hola, ¿qué tal? Te saluda Molo de Entiende tu Mente. Mira, hace unos días publicamos un apuntes de psicología sobre una técnica de persuasión barra manipulación muy conocida, la del pie en la puerta. No contaba con hacer otro programa sobre una más de estas técnicas tan pronto, pero la vida me puso un adelante y me apetece muchísimo compartirla contigo. Apuntes de psicología. Entiende tu mente. Molo comparte contigo sus apuntes de psicología en formato podcast. Aquí estaba yo hace dos semanitas, en la cola de la puerta de embarque para acceder al avión. Había encontrado además un chollo, un vuelo baratísimo para poder acercarme a ver al fin a mi buena amiga Esther Pérez. Era un viaje a Dublín y me había costado menos de 40 euros. Bueno, pues la táctica de la bola baja se inicia con una oferta súper atractiva que nos engancha. Y ese es el punto de inicio, que es un punto muy emocional, muy desde el deseo. Ya lo has escuchado, ¿eh? Una oferta irresistible, eso te suena de algo, ¿no? Es el comienzo, es el primer paso de la técnica de persuasión llamada bola baja. Luego más adelante, el siguiente paso, cuando ya se ha formado ese ideal en la mente del comprador, ya fantaseado con este producto, con este viaje, con este billete, pues al final llega una nueva situación con extras añadidos que no nos han contado de inicio y que se tienen que aplicar al producto en sí mismo. Es decir, es como si primero nos cuentan una parte de la información y luego nos cuentan otra parte de la información que no es la que inicialmente habíamos recibido. Entonces eso hace como un cambio de las reglas del juego. Luego te cuento más, ¿eh? Pero de momento ya te avanzo que, mientras estaba en esta cola, a punto de embarcar, sufrí una bola baja en toda regla. Entonces la persona cuando ya ha deseado y decidido querer algo, le cuesta mucho cambiar de decisión. Y entonces inicialmente se ha dicho que sí a la primera parte de la información, luego cuando nos añaden nuevos extras, accesorios a lo que habíamos pedido, que creemos que son necesarios, nos cuesta más decir que no. Tal vez alguna vez te haya tocado pagar extras por llevar una maleta demasiado grande o por no haber impreso tu billete. A mí me tocó sacar la tarjeta de crédito por otro asunto. Bueno, todo esto pasa por el sentido de coherencia interna. Es una táctica que se basa en la coherencia de la mente del ser humano y que dice que si inicialmente has dicho que sí a algo, si te has formado ese deseo y si has decidido internamente que quieres lo que te están ofreciendo, esa jugosa oferta, que la quieres, pues al final la coherencia es que luches por ella y que hagas por conseguirla. De manera que aunque te cambien los términos del contrato inicial o de la propuesta inicial, pues uno es capaz de hacer un pequeño esfuerzo y pagar más con tal de mantener la coherencia y la consistencia en la conducta, que es lo quiero seguir comprando, o lo quiero seguir adquiriendo, o quiero seguir haciéndolo. Bueno, Esther, estamos en la calle Main Street de Bray, ¿vale? En Irlanda. A mi amiga Esther ya le había hablado nada más aterrizar sobre esa bola baja que había sufrido en toda regla. También le conté que esta aventura me había animado a hacer este capítulo de Apuntes de Psicología que estás escuchando ahora mismo y que prácticamente preparé durante el vuelo con un poco de enfado, todo se ha dicho. Durante un paseo por las calles de un pueblo costero de Dublín, también hablamos de esta técnica tan efectiva, que por cierto, se estudia en Psicología Social. La conclusión sería que ya que estamos allí, vamos a llevar las cosas hasta el final, efectivamente. Y de hecho, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Vale. En su día hubo un experimento en el que lo que se hizo fue convocar a unos alumnos para hacer una investigación. La convocatoria para algunos estudiantes de Introducción a la Psicología que cursaban esa asignatura en 1978 fue a través del teléfono. Sonaría más o menos así, ¿eh? Les llamaron y les invitaron a participar en un experimento a cambio de recibir créditos extra de sus estudios. A algunos sujetos se les dijo inmediatamente que el experimento comenzaría a las 7 de la mañana. Y solo decidieron participar una tercera parte de los alumnos a los que habían llamado. Pero con otros se usó la técnica de la bola baja. ¿Cómo? Bueno, pues primero se les comunicó que habían sido elegidos y que podían participar en ese experimento y obtener créditos extra. El porcentaje de los que dijeron que sí fue el doble de los del grupo anterior. Aquellos que ya sabían de antemano la hora de inicio de las actividades. Después de que se hubieran apuntado en la lista, se les dio la información completa. Y el 95% de los que se habían apuntado aparecieron en el lugar indicado a la hora pactata. O sea, ya nos sentían que podían decir, a esa hora no quiero levantarme. ¿Qué te parece este experimento? O sea, ¿te parece curioso? Me parece muy curioso y me imagino que es una técnica que se usa muchísimo sin que seamos conscientes de ello. Por otro lado también, otro de los principios que rige este tipo de táctica o en los que se basa es en el compromiso de la palabra de cada uno. De manera que si inicialmente hemos dicho que sí a algo y después nos añaden unas nuevas condiciones, nos cueste mucho el decir que no para no generar desconfianza en quien nos hace la oferta. Y para ser una persona fiable para los demás. O sea, que aquí hay también un componente de estar a la altura de las expectativas de los demás. Por eso creemos que los alumnos que decían sí al experimento al principio y se apuntaban a la lista sin saber previamente la hora de inicio, luego decidían mantenerse. Otro de los mecanismos que están en marcha en este caso internamente es evitar la frustración de la incoherencia. Es decir, que si en un momento dado al principio he dicho que sí y luego me retraigo y digo que no, yo mismo voy a sufrir una frustración porque he conseguido llegar a desear lo que me ofrecen y luego tengo que dejar de desear lo que me ofrecen, lo cual no es tan fácil una vez que lo deseas. Y de ahí que si tienes tu viaje planeado, tienes hotel reservado o un amigo esperándote en el aeropuerto, al final cedas. O al menos eso me digo yo, ya sabes, para no caer en la disonancia cognitiva, para sentirme bien, justificar mi decisión. Así funciona nuestra mente. Porque otro día vine para acá y estoy en el aeropuerto y cuando iba a llegar a la puerta de embarque me dice Así les contaba a mis amigos de Dublín la historia. Pero prefiero contártela yo porque en ese momento no hablamos muy bien de la compañía aérea en cuestión. El caso es que pese a que mis apellidos y mi DNI coincidían, el nombre no estaba bien escrito en mi tarjeta de embarque. Y la única solución que me dieron fue la de pagar una cantidad que era... Tiene que haber otra opción, yo me compré un billete nuevo, si el billete costaba 40 euros, no puede costar 160 cambiar el nombre. Pero como tenía la pobre Esther esperándome ya... No me pongas despuesa. Ahora y pasado un tiempo he hecho lo que la gran mayoría no solemos hacer antes del viaje y es ir a la web y buscar la pestaña donde aparecen estos importes extra. En el apartado de tasas, que está al final, al final de la página, hay que bajar mucho, mucho, aparecen todos los tipos de recargo que esta compañía low cost en cuestión puede aplicarte. Ya sea por viajar con una guitarra, por imprimir tu tarjeta de embarque o, ¿por qué no?, por cambiar una letra de tu nombre en el billete. Información que no se publicita, pero está ahí. Esto es, me imagino, como cuando te ofrecen un mes gratuito de algo y luego empiezas a pagar, ¿no? Es un poco como esconder parte de lo que conlleva el asumir esa responsabilidad o ese acuerdo, ¿no? Yo el ejemplo que pongo muchas veces es el del típico amigo que te llama y te dice oye, te vienes un segundo a casita que tengo que mover una mesa de un lado a otro y... Y cuando llegas allí tienes que hacerle la mudanza completa, ¿no? Efectivamente, haces la mudanza completa y pones tu coche además, ¿no? Como que ya no te atreves a decir que no porque ya has dicho que sí. Efectivamente. Pero, ¿cómo podemos hacer para no caer en una bola baja? Se lo preguntamos a nuestro amigo, psicólogo clínico del Club ETM, Robert Mengual. Toma nota. Bueno, pues ideas muy interesantes para intentar evitar caer en una bola baja o para intentar saber qué hacer cuando nos lanzan una bola baja. Pues primero de todo es pedir más información. Enterarnos muy bien de qué es lo que nos están ofreciendo, de qué es lo que nos están pidiendo a cambio y sobre todo de cuál es la letra pequeña. Porque ahí es donde nos van a buscar los tres pies al gato. Así que ya sabes, pide información y tómate tu tiempo. Prudencia. No dejarnos llevar por la impulsividad de tomar una decisión en el momento pensando que se nos va a marchar la oportunidad y que vamos a perder el tren. Entonces, un poquitín de prudencia, sobre todo porque nadie regala duros a cuatro pesetas. Y mantente atento. Especialmente en el momento en el que nos cambian un poco los términos. Ahí es donde lo normal en todos nosotros es que nos chirríe un poco. Pero bueno, a veces hacemos caso, a veces no hacemos caso. Ahí entra una lucha interna de si quiero que el otro confíe en mí y ya le he dicho que sí, entonces es que sí. O de si soy capaz y asertivo de decir, oye, mira, que te había dicho antes que sí, pero ahora mismo resulta que lo que me estás contando me parece que no. Entonces, eso supone una importante capacidad asertiva también, claro. Antes de seguir, y ya que Robert nos recuerda lo importante de poner en práctica la asertividad, te recordamos que, oye, tenemos una zona en nuestra web, el Club ETM, donde además de podcast extra encuentras retos. Ya hemos llegado a 10. Y uno de ellos trata justo de darnos ideas para dar un paso adelante y ser más asertivos. Tienes más info en entiendetumente.info. Volviendo al tema, solo recordarte que estamos hablando de la bola baja, una técnica de persuasión que vemos en el día a día. En el día a día ocurre en cada momento. En el momento en el que vamos a alquilar un coche, por ejemplo. Cuando vas a alquilar un coche, te dan un precio inicial, luego llegas a la taquilla y de repente en la taquilla ya te están contando que tienes que asegurarlo, que el seguro te vale esto y que si no te aseguras tienes que pagar tú el otro. Así, al final, te obligan a, a través de un poco, de darte varias opciones y de la política del miedo y del susto de que de repente te puedas dar un golpe y tengas que pagar un desembolso de 300 euros extra que no contabas, pues al final te convencien de que pagues 20 euros más por el seguro a todo riesgo. Ya estaban poniendo extras algunas compañías aéreas, compras el billete y de repente llegas y te dicen que para facturar una maleta tienes que pagar un extra, que para elegir un asiento también tienes que pagar un extra, ¿no? Cosa que a lo mejor en otras compañías con precios normales, como te lo ponen desde el inicio, lo puedes elegir pero el precio es mucho mayor. Entonces una vez que te enganchan ya con un precio muy bajo, ahí es donde luego hay que ver exactamente qué cosas incluye y qué cosas no incluye, porque tiene que haber ahí algún tipo de trampa. ¿Por qué nadie va a perder dinero? Porque sí, al final. Pues hasta aquí el Apuntes de Psicología de hoy, ¿eh? Espero que lo hayas disfrutado mucho y sobre todo que hayas tomado buena nota para que la próxima vez, si te pasa y acabas dando o bien un paso atrás, o bien siguiendo adelante y trabajando de más o pagando de más, como hice yo, al menos seas consciente de que simplemente ha sido eso, que te han lanzado una bola baja. Y en el próximo podcast... La semana que viene charlamos con Luis y Mónica sobre la culpa, durante 20 minutos para entenderte mejor. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Gracias por tu tiempo, por estar ahí y por ayudarnos a crecer.